Música Ascensión vuelve a cantar en nuestra nueva edición Estamos en la primera noche, estamos con Gianes Cataglini, que en minutos Nada más va a subir al escenario, estamos en la primera ¿Cómo andás? Buenas noches Bien, ¿con ganas de actuar? Con ganas, muchas ganas, estamos operando con los chicos ahí Estamos con los instrumentos y ya a punto de subir Bueno, ¿cómo se compone la banda? Soy yo en la guitarra, la voz, tienen los chicos en la percusión Piano y bajo ¿Qué van a disfrutar la gente? Vamos a tocar chacareras, zambas Hay también una parte del litoral También parte de la pampa, huella y triunfo Hay todo un poco ¿Cómo ves el clima que estuviste andando? Está hermoso, está lleno de gente La noche está espectacular Sí, está en pañales Bueno, contame un poquito ¿Qué se prevé de Gianes Cataglini para el 2019? Sí, la idea es seguir tocando, sumando festivales Y bueno, apuntar los festivales allá en Córdoba Llevar el show allá en Córdoba Y seguirlo mostrando ¿Ya estuviste en Córdoba? Sí, estuvimos el año pasado tocando en un festival allá Se llama El Pan Casero Sí Cerca de Carlos Paz Y bueno, ahora también nos salió la oportunidad de tocar acá a Ascensión Y bueno, en el rodaje, seguimos Córdoba es como la madre La cuna del folclore Y con los grandes festivales que tiene Es como que es la frutilla del poste Exactamente Sí, la idea es siempre tratar el verano De tocar durante el año Para el verano ir a tocar Córdoba Así que bueno, ahora estamos saliendo el verano Y arrancando el año acá Bueno, esta invitación al festival de Ascensión creo que te motiva Tus pagos Sí, aparte yo, claro, nací acá Yo era la primera vez que toco acá en Ascensión Así que es una emoción linda para mí Bueno, ahí hay expectativa Sí, una expectativa Hasta ahora nervios no Pero seguramente antes de subir algo va a ver Bueno, ayer lo vimos a Rafa que anda acá Sí, Rafa anda El tenista Sí, sí, anda de chofer de los chicos Anda de chofer de los chicos Sí, me contaron, me contaron un poco Pero no quiso hablar No, no me quiso ver nada No me quiso ver nada, Rafa Le ponés el micrófono La figura del tenis va a hablar Sí, espero Espero No le va a quedar otra Che, mucha suerte Bueno, gracias 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 Gracias